Una foto así no puede faltar en tu vida, porque ningún otro lugar de México tiene tanta cultura. Calles y calles llenas de edificios, monumentos y plazas que te maravillan. Platillos y dulces tan ricos, tan deliciosos, que son dignos de una foto. Porque tenemos pueblos mágicos, bellezas naturales, paisajes imponentes y además, aquí están las iglesias más bonitas. Por eso Puebla es la sede del Tianguis Turístico 2013. Y tú tienes que venir para tomarte miles de fotos. Puebla, una foto que no puede faltar en tu vida. ¡Gracias!